No lo sé, tengo un mal presentimiento sobre esto. Una deuda con la sociedad más tarde. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Muy bien! Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, créeme que no creo que sea buena idea. Sí. ¿Qué? Oye, ¿por qué? ¿Omai va a chibun gaseo noondar a donarca vaca? ¿Vacate irte el noca? Sí. ¡Muy bien! 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 Quizás tengas un punto. Cierto, ¿eh? Cierto. ¡Muy bien! ¡Sorre ni, Háyato que me gusta, ¿que? ¡Qu'ú diga! ¡Muy bien! ¡Maldita sea, mamá, te juro por dios que si no lo haces con ella, me suicidare! ¿Dóóしたno, Sachiko? ¿Tención en algo? ¡Oh! Uchino obaa chán que vi, ¿lo? Cuando los vehículos ve del­go o del fondo, al ver, ¿separe el sur? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por dios, ¿cuántos años tienes, mujer? ¡Cinco años! Pero vamos iniciando apenas, veamos qué más pasa Yo apoyo la moción con toda violencia No me digas que hacer ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué? No, no hay algo que quique no me cuábran ¡Ah! ¡Ay, quick ni empujo! ¡Ay, quick ni te quedas grabando! ¡Ass Oprah! ¡Ay, you type de buena cara, ¿cómo eres? ¡Ah! 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 Creo que se deberían relajar un poco, respirar, tranquilos, calma ¿No tienen el presentimiento de que algo muy excitante lo va a pasar? No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad Ay, no puedo con esta porquería ¡Aquí voy! ¡No os vean ese señor! ¿Por qué se está quitando las nubes? Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno Al día siguiente ¿Qué? Oye, qué idea tan tan estúpida De hecho, ¿no? Mucho más que me he preocupado con esto ¡Todai! ¡Todai, ya me lo dije! A mí me da igual Pero espérate, espérate, vas a flipar ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Mentira global! ¡Es una mentira! ¡Ya no quieres vivir! ¡Dame esa salchicha! ¡Ya no quieres vivir! ¡Dame esa salchicha! ¡No vale la pena! ¡No quieres vivir! ¡Oh! ¡Aami! ¡Maí! ¡Así! ¡A! ¡A mi! ¡A mi! ¡A mi! ¡A mi! ¡Ch coworkús de mi! ¡A mi! ¡A mi! ¡Ay no mi! ¡A mi! ¡A mi! ¡O. ¡Papá! ¡Nagod ran! ¡Papá! ¡Oh! ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia ¡Oh! Única Te quiero Sí, gracias, ya establecimos eso ¿No quiere pasar al final? Es suficiente para hacer que un hombre llore Y está bien ¡Lagrimita, Sal! ¡Lagrimita, chico! ¡Lagrimita, chico! Me muero por tener una de estas Es broma, aunque no me van a negar que es cierto Hasta aquí bien, bueno bien, bien no, pero comprensible dada la situación Así es bandita, esto es cine Porque si no vamos a tener problemas viejo No mames Pues no sé, ya ves que estos animes son así todos bien raros No manches, pero esto ni es anime Creo que si es En efecto, es cine ¿No tendrás un cigarrito hermanito para el meme?